La presentación del libro Y dominad la tierra de mensajes de Enrique Shaw se va a realizar este día viernes en el Club Sirio Libanés y es a partir de las 20 horas nosotros hemos querido desde el Centro de Estudios Sociales Carlos Sacheri En este caso, que es nuestra tercera reedición es el libro y dominad de la tierra mensajes de Enrique Shaw Nosotros lo que hemos pretendido es justamente tratar de ayudar, de colaborar en las distintas circunstancias que estamos viviendo que nos tocan ser un poco difíciles entonces la idea es tratar de comunicar cuál es el pensamiento o cuáles son los aportes que realiza la doctrina social de la Iglesia a estas distintas circunstancias que nos toca vivir En este caso, el libro que es una compilación de Fernana Elizalde sobre escritos, sobre las principales obras escritas por Enrique Shaw nos brindan o nos vienen a dar la visión desde un punto de vista de cómo debe ser o cuáles son los principios, los criterios que hay que tener para la conducción de una empresa siempre, obviamente, con la óptica de la doctrina social de la Iglesia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!